Nosotros estuvimos en un sector conocido como la invasión y para sorpresa de muchos de los que estuvimos en esa inspección pudimos observar que este sector conocido como la invasión no es que queda en la ciudad o en la localidad de San Antonio del Táchira y está ubicada, supóngase usted, en la periferia metropolitana cercana al aeropuerto como alguna gente de forma negativa y para mí propagandística quiso decir en contra de Venezuela quise decir que sorpresivamente para todo lo que estuvimos en la inspección pudimos observar que este sector conocido como la invasión está a pocos y escasísimos metros del río Táchira ¿Qué es el río Táchira? El río Táchira es una franja muy pequeña de agua que divide el territorio venezolano del territorio colombiano en esta zona conocida como la invasión Ahora, lo increíble del caso es que ese sector conocido como la invasión ha desarrollado nuevas invasiones es decir, a pesar de que ahí viven, digamos, en términos formales aproximadamente 9.000 personas con sus familiares con, yo diría, el apoyo del Estado venezolano que les garantiza, porque están en territorio venezolano sus derechos ciudadanos fundamentales dentro de esa invasión nació otra que fue la que fue intervenida por el Estado venezolano Allí se encontró no refugiados políticos que fueron deportados como descaradamente se ha dicho de manera falsa durante estos días y que nosotros rechazamos y tenemos el deber de esclarecer ante la opinión pública Allí se tomaron medidas de carácter de Estado en contra de migrantes ilegales que convivían allí con otras personas ciudadanos colombianos que están en condición legal pudimos observar, por ejemplo cosas dantescas como una tasca que funcionaba con la fachada de una tasca pero que era un sitio de reclusión para personas que estaban siendo secuestradas privadas ilegalmente de su libertad sometidas a extorsión y que tenían todo un conducto a través de unas tuberías construidas especialmente para ellos para estar incluso días allí en condiciones infrahumanas pudimos observar también como en plena calle donde está la cancha y la base de misiones sociales cerca comenzó a funcionar un prostíbulo donde todos los vecinos me refirieron que allí entraban y salían menores de edad allí se encontró incluso drogas en algunas casas obviamente que no en todas las casas nadie ha dicho que fue en todas las casas yo pude conversar en un recorrido de aproximadamente cuatro horas con muchísimos vecinos que viven allí y lo que puedo rescatar es que efectivamente el estado venezolano no el estado colombiano el estado venezolano le ha dado albergue a estas nueve mil personas en ese sector conocido como la invasión porque ellos mismos nos dijeron que el estado colombiano no les garantiza ningún derecho como como el estado colombiano no les ha garantizado ningún derecho humano ellos han tenido que recurrir a cruzar esa franja de agua la cual he descrito para quedarse en territorio venezolano y lo sorprendente de muchas de las historias es que ellos viven en territorio venezolano pero se desplazan una gran parte de los colombianos con quienes conversé para trabajar para trabajar en territorio colombiano entonces cabrían aquí muchas preguntas la primera desmentir categóricamente que la deportación fue de refugiados con estatus de refugiados políticos de colombianos es lo primero porque esa mentira se dio descaradamente ahora si hubiese un caso uno dos tres cualquier caso de refugiados con estatus de refugiados colombianos que hayan sido deportados la defensoría del pueblo la documentaría junto con ACNUR y lo trabajaría pero hasta hasta este momento que estamos hablando no ha sido ese el caso el caso ha sido de migrantes ilegales en condición repito de estar al margen de la ley que fueron a través de una un trabajo de inteligencia llevados incluso no por el río porque aquí vamos a aclarar las cosas ¿no? aquí se desvió se desvió la 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 natural de ellos por los lugares donde debían irse hacia ese río y vean esta situación porque está grabado ya había allí medios de comunicación colombianos ya había todo un aparataje de propaganda para que cuando cruzasen muchos de ellos de manera voluntaria sin que fuesen deportados como tal por el estado venezolano fuesen grabados fueran filmados y causar toda esta circunstancia que ya ustedes han visto y conocen ha sido transmitida hacia la opinión pública internacional en tal en tal sentido no no yo no he dicho yo no he dicho yo estoy solamente calificando la gran falsedad y mentira de decir que fueron deportados centenares de refugiados de refugiados que tienen un estatus de refugiados colombianos hacia la frontera falso segunda gran mentira que dijeron que las personas residentes legalmente de san antonio del táchira estaban siendo expulsadas falso falso porque ninguna persona residente de san antonio del táchira que reside legalmente fue expulsada tercero se dijo que no perdón se ocultó la razón por la cual comenzó esta historia yo me hago la siguiente pregunta los cuatro venezolanos que fueron salvajemente tiroteados entre ellos tres militares que estuvieron al borde de la muerte no tienen derechos humanos son personas de quinta categoría por el hecho de ser venezolanos o por el hecho de ser militares yo creo entonces que desenmascarada esta gran aparato de propaganda por parte de factores políticos colombianos en contra de Venezuela queda que por la vía diplomática que es lo que recomienda la defensoría del pueblo de Venezuela por la vía diplomática no por la vía de la guerra sucia de parte de Colombia contra Venezuela no por la excusa que puede hacer el gobierno colombiano de no atender a seis millones de colombianos porque yo me hago la siguiente pregunta ¿cómo se puede decir que Venezuela ha humillado a ciudadanos colombianos cuando aquí viven seis millones de colombianos con todos los derechos que tienen los venezolanos para terminarte la idea el presidente colombiano ha dicho que Venezuela es Afganistán y es Siria bueno pregúntele usted presidente Santos a los seis millones de colombianos que viven aquí ¿por qué si Venezuela es Siria estos seis millones de colombianos no se han devuelto a Colombia a vivir en Colombia y más bien desean seguir viviendo en Venezuela entonces yo creo que por la vía del ataque de la ofensa de utilizar este tema para hacer propaganda contra nuestro país no se resuelven los conflictos los conflictos se resuelven primero quitando las tres mil o cinco mil casas de cambio legales que están en Cúcuta se resuelve cuando Colombia coloque en esa franja de más de dos mil kilómetros seguridad módulos policiales que impidan la entrada ilegal de colombianos a nuestro país se resuelve cuando se deroguen las leyes que legalizan el contrabando de gasolina perdóname desde Venezuela a Colombia es decir hay que dar paso de alta política por parte del Estado colombiano para que este tema se resuelva y no se manipule y no se use algo muy puntual que ocurrió en una invasión a pocos metros del río Táchira donde colombianos y colombianas han residido como pude yo entrevistar en Sanapaz durante todo este periodo de tiempo y ocultar toda esta historia que estoy acá narrando para terminar la Unión Europea ha emitido un comunicado infame ustedes deben saber que entre el año 2013 al año 2015 han muerto muerto por naufragio porque Europa no ha atendido a más de 6 mil inmigrantes que han venido de África y de otros países porque simple y llanamente no es política de Europa atender ningún tipo de inmigración pero voy más allá en los últimos 15 años han sido decenas de miles decenas de miles la cifra pudiera no ser ni siquiera todavía oficial porque son decenas de miles de inmigrantes de África que han querido entrar a Europa y simplemente mueren ahogados porque Europa les cierra toda posibilidad entonces ¿cómo es posible que la Unión Europea que ha tenido una política de total nulidad en materia de inmigración de materia de refugiados venga a atacar a Venezuela entonces yo tengo que concluir tengo que concluir que aquí obviamente hay todo un sistema de propaganda de utilizar un hecho muy puntual para seguir tomando los temas que pudieran surgir en materia de derechos humanos para bombardear y para desacreditar al Estado venezolano que vuelvo y repito mantienen nuestro territorio a 6 millones de colombianos que tienen su derecho humano garantizado que no se puede no se puede que no se puede vengan